Bien, regresamos entonces con el doctor Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía. Con él vamos a hablar sobre las perspectivas al 2013. Roberto, muy buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. Un gusto, José. Cuéntanos, ustedes están midiendo actualmente el 2013 y más o menos han estado haciéndole un seguimiento a cómo han venido desarrollándose las cosas. ¿Cuál es la perspectiva? Sí, nosotros mensualmente a nuestros asociados les entregamos proyecciones. Sin embargo, y somos los más optimistas de todos los analistas respecto al crecimiento del 2007, sencillamente por la inercia que tenemos. Eso no quiere decir que no estemos sumamente preocupados por lo que está sucediendo hoy día con una variable muy importante que es la inversión. Entonces, yo traí un cuadro aquí que lo quería enseñar a tus televidentes que es muy interesante. Hay dos líneas que vamos a enseñar que se mueven muy parecidas. La línea azul es la confianza empresarial medida por estas encuestas que hace el Banco Central, que pregunta muchas cosas, inclusive usted va a emplear más, cuánto va, si va a invertir en los próximos tres meses, qué espera de crecimiento por su demanda, etcétera, etcétera. Y sale este índice que está por encima de 50 en el eje izquierdo y por encima de 50 implica optimismo. Ahora, la línea de abajo es la inversión que realmente se hace, el nivel de inversión. La correlación es casi perfecta, ¿no? Es casi perfecta, pero hay un truco ahí que dice que la inversión, esa curva está atrasada dos trimestres, o sea, medio año, ¿no? O sea que en realidad lo que dicen los empresarios sucede dos meses después, ¿no? Que tiene algo de sentido porque las decisiones las tomas hoy y las ejecutas en un plazo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Y que uno no solo lo percibe, sino lo mide en números con innumerables proyectos de inversión de todo tamaño. Bueno, yo voy a enseñar aquí una lista de proyectos que están retrasados, pero los pongo ahí como indicativo de lo que pasa con la inversión y la confianza en el resto del país. Inversión nacional, inversión extranjera. Y eso hay que sumarlo a otros aspectos que están enturbiando un poco la situación. Discusiones de reelección electoral, de reelección presidencial, discusiones... Entonces, peleas entre un partido importante, el partido de gobierno, es decir... Instituciones que se están... Mucha preocupación por los retrasos a la inversión causados por varias instituciones y regiones. Mira, ahí solamente hay 13 proyectos que deberían estar ya en marcha y estar retrasados, ¿no? Y suman, como ves... 13.000 millones de dólares casi no. 12.700 millones de dólares. ¿Cuántos puestos de trabajo, más o menos, calculas tú que hay acá? Bueno, entre estos 13 puestos. Es difícil decir, porque tú sabes que la minería... Es baja en... Tiene poco empleo directo y un impacto tremendo. Tiene mucho más impacto que cualquier otro sector como empleo indirecto en tres sectores. La industria, la construcción y el comercio, naturalmente. Y a través de los impuestos generan más o menos un tercio de los ingresos. Y es hoy día el pilar de los impuestos del gobierno. Entonces, ya hemos visto que no solamente los proyectos, es decir, la inversión se está retrasando, sino también se está retrasando la producción está cayendo, la producción en volumen de minería. Si vemos el otro cuadro, vas a ver que ya hay 28 proyectos de hidrocarburos paralizados. Estos están sin actividad. ¿Tenemos idea de cuánto suman, más o menos, en valor de inversión? No me atrevo a dar una cifra, pero esta es una cifra que fácilmente puede ser, no sé, 8.000 millones de dólares, ¿no? O 10.000, ¿no? Pero no es eso lo que quiero enfatizar a tus televidentes, sino es esa sensación que muchos gobiernos no reaccionan a tiempo. La economía es muy sensible a la psicología y a las señales que da el mercado. Una señal como, por ejemplo, la de Petro Perú, tratando de comprar, de adquirir un monopolio en hidrocarburos. Es una señal que genera... la gente no necesariamente va a parar de invertir, pero dice, un momentito, déjame ver cómo se desarrolla esto. Lo que los economistas norteamericanos llaman efectos de señal, no signaling effects. Es una señal, exactamente. Esto que la marina de guerra entra a los puertos también es una señal, ¿no? Y nosotros, desgraciadamente, reaccionamos más rápido a esas señales porque tenemos la experiencia pasada, fracasada, de ese tipo de opciones. Entonces, petróleo es una cosa que da un poco de pena porque, en realidad, todo está trazado, todo está parado, ¿no? Y uno mira el Perú, un territorio totalmente sub-explorado, ¿no? Comparado con Chile, Canadá, Australia... Ecuador, que está acá al frente, claro. Y en petróleo, Colombia, ¿no? En Colombia se están otorgando los lotes y el procedimiento de otorgar los lotes no tiene esta cosa de participación forzosa del Estado ni gratuita del Estado, como está sucediendo aquí, sino que es un sistema de mercado mucho más transparente. Lo que está pasando en Colombia es muy interesante. Colombia es un país, si ven un gráfico ahí, que en el... Nunca lo consideramos a Colombia un país petrolero, pero este año, 2013, va a llegar al millón de barriles diarios, ¿no? Sin embargo, la... Acuérdate que Venezuela produce dos y medio millones de barriles diarios y decreciendo. O sea, Colombia va a pasar a Venezuela. Dicho sepas o la mejor gente venezolana trabaja en Colombia. Expedevesa, claro. Expedevesa. Entonces, si vemos qué está pasando con la producción petrolera peruana, está sencillamente estancada, ¿no? Ahí la ven en rojo, estancada. Y curiosamente, cualquier país que quiera desarrollar una industria extractiva como esta, lo que le interesa es exploración, determinar reservas y aumentar la producción. Aquí parece ser que los temas son propiedad de los medios de producción, participación en el upstream, control de precios a la distribución de combustibles... ¿Estamos viendo a contracorriente? No solo contracorriente, sino equivocando los objetivos. El objetivo de la exploración petrolera y de la explotación petrolera es aumentar reservas y aumentar producción. Y en ese esquema, aumentar la participación del Estado en términos de impuestos, ¿no? Eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que uno percibe? Junto con este optimismo que nosotros hemos visto, hemos visto que en los últimos tres meses, en los últimos tres meses ha cambiado casi el ambiente de inversión en el Perú. Y ya vemos señales graves de deterioro de las exportaciones, ¿no? No solamente las exportaciones no tradicionales, también las que están sufriendo por temas de demanda, ¿no? Y que tienen que seguir produciendo porque sencillamente es muy difícil parar, a veces producen a pérdida, ¿no? Sino que las exportaciones tradicionales también están cayendo en volumen, independientemente de los precios, el volumen está cayendo. Eso hay que contrastarlo con el hecho de que nosotros no nos damos cuenta que cuando quisimos industrializarnos a la mala, por decirlo, ¿no? ¿Cuál fue nuestro techo? Sencillamente la disponibilidad de reservas, ¿no? ¿Cómo ahora la tiene Venezuela? ¿Cómo la tiene Argentina? ¿No? Entonces, si nosotros no nos adelantamos, he hablado de este desfase entre lo que primero pasa es la confianza, lo que siguiente pasa es la inversión, lo que viene es la producción y la tributación, y por supuesto al final tenemos efectos, por ejemplo, aquí en este cuadro vemos que la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, aquello que tenemos que financiar cada año, hoy día lo estamos financiando, eso es negativo, hoy día era positivo, ahora es negativo y va a ser negativo este año más o menos en 4%. 4% del PBI es, a ver, más o menos 8.500 millones de dólares, ¿no? Hoy día lo estamos financiando muy cómodamente, porque están entrando capitales privados de largo plazo, ¿no? Para inversión supuestamente, ¿no? Por el orden de 17.000 millones, pero parte de esos 17.000 millones son utilidades no distribuidas de las empresas, que nunca entraron, sino que se generaron aquí y no salieron, ¿no? Eso se considera también entrada, es como si fuera una entrada de capital, ¿por qué? Porque hay en espera proyectos importados. Es una entrada contable más que real. Bueno, no es solamente contable, porque es contable en la medida en que se pueden ir esas, el inversionista ahí puede sacar ese dinero, ya pagó sus impuestos y toda la cosa, ¿no? Entonces, no es dinero, digamos, que ha entrado realmente. Entonces, y esto jala mucho la inversión nacional. Entonces, el panorama energético, uno pensaría en un territorio tan importante como el Perú en minería y petróleo, debería tener un Ministerio de Energía y Minas, y un Perú Petro, digamos, que es el representante del Estado en lotes petroleros, etc., y en política petrolera. Ahí debería estar el Dream Team, ¿no? Como los mejores jugadores del equipo. Y sin embargo, uno no ve esa presión cuando el mundo está cambiando. Por ejemplo, hoy día es Estados Unidos quien se ha vuelto un lugar atractivo para la exploración petrolera, ¿no? Se están desarmando fábricas petroquímicas en Sudamérica para llevarlas a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la electricidad y el gas cuestan la tercera parte que en algunos países de América Latina. Quisiera preguntarte, ¿a qué crees que responde esto? Porque cuando el presidente, el candidato, hoy presidente, Ollantumala estaba en campaña desde el 2005, él auspiciaba una serie de reformas que eran basadas después en un texto que se llamó La Gran Transformación. Eran un retroceso básicamente a la década del 70 y 80, ¿correcto? Y durante la segunda vuelta y este giro, la hoja de ruta, había una moderación muy grande al comienzo del gobierno, pero las señales de intervención, de regulación, de ponerse a un costado de las tomas de decisiones importantes han sido casi imperceptibles. ¿Tú crees que esto está amarrado, lo que está ocurriendo en la economía, crees que está amarrado a algo político o no necesariamente? Yo creo que las señales están amarradas a algo político. Yo no creo y soy optimista en que no va a haber un vuelco hacia un estatismo desaforado, ni mucho menos. Aquí se juegan... Pero el problema es que jugamos con fuego, porque no hay nada más cobarde que la inversión. Entonces, hay un panorama geopolítico muy interesante. Nosotros, por ejemplo, ya tendríamos que estar olvidándonos de la petroquímica, por ejemplo, porque el gas está en Estados Unidos con el gas de esquisto, el Shell Gas, y allí se va a producir la... No vas a poder competir con eso. Deberíamos preocuparnos en llevar electricidad al sur, eso sí, porque la minería va a necesitarlo y porque hay demanda que está peligrosamente... Oferta que está peligrosamente concentrada en Lima. Pero el hecho, por ejemplo, de que podamos tener electricidad a un tercio del precio de Chile, es pues para aprovechar esa oportunidad y sacarle la mugre a la explotación minera chilena. Algunos representantes del gobierno, cuando se les pregunta por estos retrasos en las inversiones, ellos a lo que apuntan no es a desidia por parte del gobierno más que a la maraña burocrática. Incluso hasta mencionan como si fuera una especie de exceso de Estado, cosa que parece contradictorio. Pero bueno, la pregunta es, ¿tú de verdad crees que tiene que ver con el Estado como está diseñado, o es más que es el gobierno el que no está disparando las decisiones que deberían de promover la inversión? Yo creo que es lo segundo, amparado en lo primero. Es decir, efectivamente, hay una maraña de reglas difíciles donde instituciones... Hoy día uno va a hablar en un ministerio con un funcionario y la mitad de la conversación tiene que ver con la Contraloría, de cosas que no se han hecho todavía. O sea, no hay el control expost para castigar y evitar que hayan desfalcos adentro del Estado. Si no es, no hago porque la Contraloría, no puedo porque la Municipalidad, no se debe hacer porque el Ministerio de Cultura se demora tanto. Entonces, algo que demora tres meses en Colombia, acá demora 18. Entonces, en realidad, ese es el gran problema. Pero, nuevamente, quizás para terminar, a lo que yo quería llamar la atención a tus televidentes es que esta complacencia, con esto que nosotros mismos vemos, un optimismo respecto a este año, muy grande, vamos a crecer 7%. Eso yo lo creo profundamente. Y la inflación va a estar controlada. Y no va a haber escasez de dólares, ni mucho menos. Pero la economía es un gran trasatlántico, donde virar demora meses y a veces hasta años. Gracias, Roberto, por tu visita. La verdad es que ha sido, como siempre, eleccionadora y esperamos tenerte pronto de nuevo uno de los jueves con el IPE. Encantado, don José. Gracias, Roberto. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor César Peñarana, con quien vamos a hablar sobre el Perú en el contexto del G-20. Con una pausa, regresamos.